Pérdidas millonarias por el desplome de las ventas, saqueos en distintas regiones del comercio, despido de empleados y trabajadores que caminan largos trayectos, tienen a los comerciantes al borde del colapso debido al paro que completa ya una semana. Pero también, ¿qué propone el gremio para salir de esta encrucijada social? ¿Cuánto están dispuestos, por ejemplo, a subirle el salario mínimo y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores? Vamos a echar lápiz con el doctor Jaime Alberto Cabal, presidente de FENACO. Gracias por estar acá, doctor Cabal. Muy buenos días, gracias por la invitación y compartir con los televidentes el duro momento que está viviendo el comercio organizado del país. Hablemos de eso. ¿Están ustedes hablando de pérdidas por el orden de 150 mil millones de pesos diarios? Así es. El cálculo se hace del costo de oportunidad que tiene el comercio de no poder trabajar normalmente en sus turnos de trabajo y en las operaciones diarias. Le voy a decir de dónde sale esta cifra porque me parece que es muy importante ilustrarla. Explíquenos. El Producto Interno Bruto colombiano son 380 mil millones de dólares. Sí. ¿Sí? Sí, 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 sí. De esos 380 mil millones de dólares, el comercio, los hoteles y los restaurantes contribuyen con el 12%. Eso quiere decir 40 mil millones al año. Sí. Si esto lo vivimos por día, son 111 millones de dólares diario. Hago la cifra en dólares solamente porque es más fácil en este momento. Pero si lo traducimos a pesos, son 377 mil millones de pesos diarios. Y esto, si le ponemos un margen de trabajo del 40%, que es lo que el comercio ha podido abrir por los bloqueos, por las marchas, por las manifestaciones, por el temor y porque los consumidores no tienen el mejor ambiente para comprar, esto no significa que hay una pérdida de 150 mil millones de pesos al día. Esto es un promedio nacional. Por supuesto que hay ciudades más afectadas, como el caso en el primer día del paro de Bogotá y de Cali. El segundo día, Bogotá fue supremamente afectada. Pero todas estas manifestaciones constantes en los siete días están llevando a que el comercio esté reducido en actividad del 40%. Eso le quería preguntar. ¿Del 30% o 40% dicen ustedes? Sí, 30% en Bogotá, 40% en el resto del país aproximadamente lo que se está trabajando. ¿Hotelería ha sido uno de los sectores más golpeados? Bueno, la hotelería está supremamente golpeada. Las cancelaciones de reservas internacionales, nacionales, las cancelaciones de los conciertos, de los eventos que se estaban haciendo, estaban programados para estos días. Pues obviamente eso significa menor flujo de turistas, menor flujo de viajeros, menor flujo de consumidores. Claro. Ustedes también han estado sumamente preocupados por los saqueos al comercio. ¿Esto en pérdidas ya lo han cuantificado? Estamos en ese proceso, pero la verdad es que yo sí quisiera anotar que no solamente ha sido el grande comercio, no han sido los casos de notorios como pasó con el éxito de otros almacenes de cadena, sino que también son pequeños comercios como lo que pasó con ARA o lo que pasó con algunas tiendas de barrio que fueron saqueadas. O sea que esas pérdidas las estamos cuantificando y lo que hemos hablado no obedece a pérdidas por saqueos y vandalismo, sino por no poder hacer la actividad normalmente. ¿Han despedido empleados? En este momento no tenemos reporte de despido de empleados, pero sí tenemos una enorme preocupación y por eso es que hacemos un llamado a los convocantes del paro a que pensemos en el pueblo colombiano, a que pensemos en la clase trabajadora que se está perjudicando. El comercio, hotelería y restaurantes asumen en la temporada decembrina un promedio de 260 mil empleados nuevos. Estos son cifras del DANE, en Colombia trabajan 21, 22, si quieres devuélvete. Sí, sí, acá está. Trabajan 22.1 millones de trabajadores en el tercer trimestre del año, pero en el cuarto trimestre trabajan 22.9 millones de colombianos, es decir, 800 mil nuevos colombianos se incorporan a la fuerza laboral en esta época y de esos 260 mil son en el comercio, los restaurantes y la hotelería. O sea que podríamos poner en amenaza 260 mil nuevos puestos de trabajo si continúan las manifestaciones. Sí, quería preguntarle justamente sobre eso. ¿Qué propone entonces Fenalco para tratar de salir de esta encrucijada y conflicto social en el que estamos? Bueno, yo creo que lo primero es suspender las vías de hecho. Yo creo que Colombia marchó, se expresó, lo hizo inicialmente pacíficamente, luego se le salió del control las marchas a los manifestantes, pero ya llevamos siete días de parálisis y esto está afectando enormemente la economía. Y por ejemplo, si miramos la tasa del dólar, el crecimiento del dólar va a afectar también a los consumidores. Los precios se pueden encarecer por los bienes importados. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo, haciendo un llamado, es que nos sentemos a dialogar, que aceptemos la invitación que ha hecho el gobierno. Ya el gobierno, el presidente recibió al Comité Nacional del Paro, ha recibido a los gremios, a las altas cortes, a los partidos políticos, a los estudiantes, a los transportadores. Entonces, que construyamos entre todos. Colombia le ha demostrado al mundo que es capaz de ir saliendo de sus conflictos. Por ejemplo, fuimos capaces de hacer el acuerdo de paz con la FARC, porque no vamos a ser capaces de dialogar y construir soluciones y respuestas de choque. Ya, por ejemplo, las primeras medidas que sacó el gobierno de los tres días sin IVA, de rebajar la cotización de los pensionados al sistema de salud, de devolver al 20% de la población más vulnerable el IVA, son medidas sociales que contribuyen a aliviar. Y estoy seguro que entre todos podemos construir unas medidas de choque, y no solamente para la solución de este problema, sino para el desempleo, que es el mayor problema del país en este momento. El desempleo y la formalidad, porque dicen, doctor Cabal, muchos de los que están, digamos, en este momento protestando, que no ganan o no tienen las condiciones laborales que se merecen, y están pidiendo y reclamando muchas más garantías laborales. ¿Qué responderles, por ejemplo, ustedes como comerciantes? Yo creo que ese punto es válido. Esos reclamos tenemos que trabajarlos entre todos, entre las centrales obreras, los empresarios, las organizaciones sociales, el gobierno. Bueno, pero tampoco nos olvidemos que hay una gran masa de desempleados que hoy está pidiendo a gritos oportunidades. Y esas oportunidades se logran en la medida que seamos capaces de interpretar el momento que vive el mundo con las tecnologías, con los nuevos desarrollos, con la digitalización. Yo creo que hay que trabajar en temas muy importantes, pero también hay que trabajar en la formalización. Hoy, por ejemplo, nosotros propusimos y creemos que es conveniente no para acabar con las condiciones de los trabajadores actuales, sino para generar una nueva ventana de entrada a la fuerza laboral. El trabajo por horas remunerado completamente con todas sus prestaciones, porque hoy en la informalidad se hace, pero sin prestaciones. Entonces, lo que hay que es formalizar las condiciones con las que trabajan muchos colombianos y poder absorberlos en las empresas y en las organizaciones y las instituciones. ¿Precarizar el empleo, el trabajo, dicen, implica trabajar por horas? No, yo creo que eso es una concepción bastante errada. Yo le pregunto a quienes dicen eso, si en Estados Unidos la sociedad vive precarizada, que trabaja por horas, o en los países... Bueno, pero Estados Unidos, la economía de Estados Unidos no se puede comparar con la colombiana. No, pero hay muchas actividades hoy en el mundo moderno que usted podría trabajar por horas. ¿A cuántos diseñadores, digitalizadores, que de pronto no se pueden enganchar por tiempo completo, podrían prestar un servicio en un sitio, prestar otro servicio en otra empresa? Mucha juventud podría tener absorción. Eso no es precarizar, eso es absorber en condiciones, como digo, con todas las condiciones, ese trabajo por horas. En muchos países de Europa se hace, en otros países de América Latina. Yo creo que hay que estudiarlo. No podemos estigmatizar las ideas. Hay que discutirlas con argumentos y mirar por qué se podría hacer cosas. Esa es una idea, pero puede haber muchas más para la contribución del empleo. Por ejemplo, creemos que hay que generar nuevos polos de desarrollo en Colombia. En las nuevas zonas que fueron incorporadas, digamos, producto del Acuerdo de Paz, se podrían generar proyectos productivos importantes con incentivos a las empresas que se instalen ahí para absorber la mano de obra, con unas condiciones laborales buenas. Hay muchas ideas y yo creo que el debate por la generación de empleo, el país todavía no lo ha hecho. Doctor Cabal, la ministra de la Seguridad Social, del trabajo y demás, estuvo aquí en Noticias Caracol, en el tablero, y dijo esto la semana pasada, precisamente a propósito de lo que está ocurriendo con todo este debate. A final, ¿cómo se le chispoteó? ¿En qué? Él un día dijo, recién llegado, que había que acabar con todo, con los festivos, con las horas extras, con las indemnizaciones, con los intereses de la cesantía. O sea, que quedábamos sin ningún derecho. Adquirido con tanto esfuerzo, ¿no? Porque es que esto no ha sido de un día para otro. Eso es la ley laboral, de hecho. Por eso, por eso. Entonces, nosotros como gobierno decimos que no. Las centrales comenzaron a decir que con los premios nosotros estamos de acuerdo. No, señor, no estamos de acuerdo. O sea, la propuesta de Fenalco y de la ANIF. No estamos de acuerdo. Así de sencillo. Y se los decimos a todo el mundo, se lo ha dicho el presidente a todo el mundo, que creemos que sí tienen que mejorar las condiciones laborales en Colombia y que sí debe haber mayor gente protegida en la vejez. Sí, lo creemos. Porque la mitad de los trabajadores colombianos están fuera de un sistema. Y entonces, ¿cuándo vamos a salir de la pobreza? ¿Cuándo vamos a salir de la trampa de la pobreza? Nunca. ¿Qué responderle a la ministra, doctor Cabal? Bueno, yo ya le respondí y ya aclaré con ella, digamos, esa equivocación que ella tuvo, ese malentendido. Reconoció que Fenalco no quería acabar con todo. Hemos coincidido con la ministra, inclusive en ese trabajo de absorber por horas a mucha gente que está desempleada, no quitándole las condiciones actuales a los empleados. Es decir, ahí fue un lapsus que ella tuvo. Estaba un poco nerviosa, como lo dijimos ese día. Pero ya fue aclarado con ella y yo creo que en este momento el interés de ella y el de Fenalco, como es el de los trabajadores en las centrales de obreras, es que en la Comisión de Concertación Laboral podamos discutir estas ideas. Pero Colombia necesita medidas de choque para generar empleo. Pero Fenalco nunca dijo eliminar todas esas garantías laborales de las indemnizaciones. No, el malentendido fue el siguiente. Dijimos, Colombia debe tener la actual legislación laboral que tiene sin demeritar las condiciones de los trabajadores y generar paralelamente una puerta para que entren desempleados e informales al sistema formal a través de un salario por horas que sea compensado con todas las prestaciones sociales, pero que eventualmente el costo de los dominicales festivos sea distinto para generar nuevos turnos de trabajo. Eso no es precarizar, eso es generar una integralidad en lo que es el salario por horas. Pero es una idea, una idea que para discutir en la mesa, en Colombia tenemos que discutir las ideas en las mesas, no estigmatizarlas y por eso salir a generar ideas contrarias o malentendidas. Yo creo que es parte de lo que tenemos que aclarar en la mesa de concertación laboral. Se viene la puja por el salario mínimo, la alza. ¿Ustedes están de acuerdo o proponiendo qué tipo de incremento? La verdad que hemos concertado una reunión con los otros gremios, colegas del Consejo Gremial Nacional, que participan en la mesa de concertación, que son la ANDI, la SACA, Sobancaria, Copi y Fenalco, para empezar a trabajar una propuesta que sea, digamos, justa, pero también acorde a la realidad que está viviendo el país. Cuando los salarios mínimos se disparan enormemente, pues obviamente estos costos laborales impiden la generación de empleo. Este es el salario mínimo hoy por hoy, 836 mil pesos sin el subsidio de transporte. ¿En cuánto está la inflación? Hoy la inflación está en un promedio aproximado de 3.3%. 3.3%. 3.3%. ¿Ustedes creen que en cuánto va a terminar? Con los efectos del paro, si esto no para, esto se puede disparar a más del 4%. Es decir, el incremento podría estar por encima del 4% si es que se da ese número. Claro, pero es que el incremento por encima de esta cifra o por esta cifra digamos que es acorde a lo que está pasando. Si la inflación es 3.3%, esto implica que podría haber un salario superior al de la inflación más la productividad que es lo que dice constitucionalmente. Y otro análisis de factores. Nosotros como FENALCO estamos abiertos a dialogar y a hacer un enorme esfuerzo para que el salario mínimo de este año sea concertado con las centrales obreras y con el gobierno. Pero si fuera, en caso tal, un 5%, eso serían más o menos unos 40 mil pesos, redondeando. ¿Con 40 mil pesos se garantiza una mejor condición de vida a un trabajador colombiano para el 2020? No. 40 mil pesos e inclusive con mucho más no se garantiza. Pero tenemos que hacer un sano equilibrio entre mejorar los ingresos y el poder adquisitivo real desde que esté por encima de la inflación y los puntos adicionales que esté por encima de la inflación es un poder adquisitivo real. Pero también hay que generar, hay que tener en cuenta que los salarios mínimos integralmente sumados en los costos de las empresas le quitan competitividad y productividad en la medida que sean mucho más altos. Como todos los años, hay que buscar un sano equilibrio entre tratar de que el trabajador tenga un mejor ingreso, y ese es un planteamiento que también queremos hacer los empresarios, pero también tratar de que el exceso del salario mínimo, en el caso de que se suba por las nubes, no genere la imposibilidad de contratar porque las empresas pierden productividad y competitividad. Tenemos a esta hora participación de nuestros televidentes a través de las redes sociales. Dice, pero si la gente no tiene un salario digno ni trabajo, entonces ¿con qué le van a comprar producto o vacaciones, conciertos, etcétera? Totalmente de acuerdo. Yo creo que tenemos que buscar una dignificación del salario mínimo con un sano equilibrio para que las empresas no dejen de ser competitivas y puedan absorber más mano de obra. Porque es que no es solamente el salario mínimo de los que hoy están empleados. Es el salario mínimo o superior de los que no tienen empleo. Son 14 millones de colombianos que hoy no tienen acceso al empleo. Doctor Cabal, los que protestan dicen, entre otras cosas, que si se les paga más a los empleados, pues tendrán más para comprarle a los mismos comerciantes. ¿No parece un razonamiento lógico? Ese es un razonamiento bastante lógico y sencillo. Pero por el otro lado, el razonamiento es que si se les paga más a las empresas, se les paga mucho más a los trabajadores, las empresas no son capaces de con todos sus costos laborales y de producción, salir a precios asequibles para que sean comprados. O sea que esto es un círculo vicioso y por eso digo que ¿qué es primero el huevo o la gallina? En este caso, ninguno de los dos es primero. Es el sano equilibrio entre la capacidad adquisitiva que puedan tener los colombianos con la productividad y competitividad de las empresas. Pues doctor Cabal, muchísimas gracias. Tenemos fin de semana de Black Friday, ¿no? Fin de semana de Black Friday. Hay un gran interés con mucho amor y con mucha apertura en el corazón de los comerciantes de abrir sus puertas desde las 8 de la mañana del día a la mañana, aprovechar descuentos del 40, 50, 60, 70%. No nos olvidemos que en el Black Friday el 20, 25% de las compras navideñas se hacen en este fin de semana, viernes, sábado y domingo. Por eso queremos un país en paz, por eso queremos que los trabajadores lleguen a sus trabajos tranquilamente, a sus casas, que haya una actividad normal y el derecho a trabajar y el derecho a disfrutar a Colombia tranquilamente. Doctor Cabal, pues espero volverlo a tener por aquí echando lápiz. Lo vi que usted es muy diestro en todo el tema del tablero. ¿Echando números? Claro que sí. Hay que usar la izquierda Muchas veces. Muchas veces. Doctor Cabal, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana aquí echando lápiz en el tablero Caracol, por supuesto, oyendo también a los comerciantes. Y aquí está nuestra encuesta de Facebook, los resultados que van hasta este momento. ¿Ha participado usted en las protestas que hoy cumplen ocho días? Ya van hasta el momento 22,300 votos. No ha participado el 57%, sí lo ha hecho el 43%.